En el hipódromo de Palermo, los chicos de Ciencio van por más, porque no se quedaron satisfechos con haber agotado 4 Luna Park. Ahora van por este lugar impresionante en Palermo. ¿Cómo están viviendo este furor por Ciencio? Pues de verdad, súper increíble. Después de haber visto ese cariño tan increíble que nos tenían aquí en Argentina con 4 Luna Park, pues esperamos poder llenar el hipódromo y agradecidos con todo ese cariño y con todo ese amor que nos tenía aquí. Son las fans argentinas, lo vieron, lo comprobaron. Sí, en verdad, son muy bellas. Gracias por todo ese furor que siempre nos brindan, ese cariño. Cada vez que venimos es una locura y gracias por estar siempre en los hoteles, en los aeropuertos. Gracias por todo ese cariño, en verdad. Gracias por todo eso. La están rompiendo, chicos. Y siempre con esta buena onda, vos. Sí, siempre. Pasan bien. En verdad, nosotros, como no tenemos mucho tiempo libre, tratamos, y nos gusta lo que estamos haciendo, tratamos de coger cada minuto y disfrutarlo, y disfrutar cada segundo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y nada, vivir esta pereza así con las invenciones, cada uno de nosotros. Todos los temas del show, obviamente, de Luna Park y el reggaetón lento, que nosotras morimos por ese tema. ¿Qué tiene ese tema, por Dios, que nos gusta tanto? ¿Qué tiene? Pues no sé, deberían decir... ¡Qué lento! No sé, la verdad es que la gente la tomó un cariño bien increíble. Desde el primer momento en el que salió, la gente reaccionó muy bien a esa canción. Y nosotros agradecidos, siempre que la cantamos en el concerto, como tú dices, a la gente le gusta mucho, entonces nos gusta cantarla. Bueno, así que la van a cantar acá, en el Hipódromo de Palermo. 16 de diciembre es la cita. Y nos despedimos con el reggaetón lento un poquitito. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Esta noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. ¡Lo queremos! ¡Bien, ciencio! ¡Bien, ciencio! ¡Bien, ciencio! La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo...